Estamos de vuelta, Sports Window. Un saludo para Sports Window y a que la cosa pase. ¿Sabías que? Carlos Lee inició su carrera profesional el 7 de mayo de 1999 con los Medios Blancas de Chicago. Pasó por 6 equipos hasta el 2012. En sus 14 temporadas ha sido el panameño con más cuadrangulares, carreras empujadas y dobles en las grandes ligas, así como el segundo en carreras anotadas después del legendario Rod Caru. Bueno, estamos aquí entrenando como un profesional para enseñar el octito del béisbol, principalmente el bateo. Uno de los factores más importantes es el balance del bateador cuando viene el lanzamiento de la bola. Hay que estar como flotante, como sentado en una silla invisible para que tenga la facilidad de poder colocar la bola cuando uno desea. Principalmente en el béisbol se necesitan las muñecas, como un Rod Caru, que fue 7 veces campeón bate, por lo mismo, por usar las muñecas. Son flexibles y por lo mismo hay que estar no tenso, sino un poco flotante, ya que hay tícheres que tiran curvas y otros que tiran rectas. Así que uno se acomoda como bateador al movimiento que la bola le dé al jugador. En este deporte se necesita el contacto, el honrón llega solo, ya que lo importante es tener un buen contacto con la bola. Tenemos que girar esta posición, estamos aquí, si bateamos hacia el jardín derecho, la pierna tiene que ir hacia el jardín derecho. Batimos para el enfil, abrimos un poco lo que es la cadera, pero siempre el movimiento está aquí en la cintura para tener una buena guía de la bola y hacer una buena conexión. Esto fue, entrena como un profesional, estoy aquí en Sport Window, haz que las cosas pasen. Todavía no se ha abierto tu perfil atlético, conoce la historia de Jesús Contreras. Sport Window yo lo conocí por medio de este gran poema que se llama Spirit of Panama. Me registré, luego creé mi perfil atlético, donde conté mis experiencias en el beíbol internacional, como he representado a Panamá tres veces. Y así me motivé a poder ganarme el Real Deportivo y así interactuar con otros jóvenes que también permanecían en la página y que ellos me contaban sus experiencias y así motivándome mucho más para llegar algún día a ser un jugador profesional y llegar a la MLX. Todos en esta vida, en algún momento tenemos un sueño y creo que siempre y cuando tengamos la voluntad, tengamos de verdad el deseo de alcanzarlo, siempre vamos a poder. Que uno se sienta satisfecho de que di lo mejor de mí, latinosamente no pude, pero que no se quede con ese pensamiento que se hubiera entrenado un poco más fuerte, que se hubiera comido mejor, que si me hubiera dedicado un poquito más. No hay que quedarse con ese sentimiento. El sentimiento uno es di lo mejor de mí y lo logré, o di lo mejor de mí y no pude. En esta vida también hay que saber ganar y perder. Mi carrera de verdad ha sido muy bonita. Yo no puedo quejarme, estoy aquí por el béisbol. Lo que sé, lo sé por el béisbol. Ya posterior a mi retiro decidí, bueno, enseñar lo que yo aprendí, enseñarles a los niños lo que yo sé. Puse mi academia de béisbol en el año 2010, poder colaborar con mi país para que los atletas no tengan esas necesidades que a veces muchos lo han sentido y ver cómo podemos colaborar para mejorar el deporte nacional. No hay nada más hermoso que ver a un niño cuando está jugando, no al nivel que yo jugué profesional, que tú tenías a alguien que te quería quitar tu puesto, sino acá que lo hacen con el amor y la pasión por el deporte, por el béisbol. Siempre en la vida van a haber tentaciones. Creo que esto también influye mucho en nuestra cultura, en nuestros padres. Debemos tener mucho el apoyo de nuestros padres, en ayudarnos, en guiarnos y también de uno mismo, ya que cuando ya uno tiene 15, 16 años, ya uno sabe muy bien lo bueno y lo malo. Lo primordial que uno tiene que llevar siempre es el deseo. Si a ti te gusta un deporte, si en el deporte hay ganadores, hay perdedores, no siempre vamos a ser ganadores. La perseverancia y el deseo de triunfar. Creo que mientras uno, cuando uno se propone algo, yo creo que la meta siempre tiene que pensar en grande. Tener fe en uno mismo y buscar ayuda. En un momento dado uno puede buscar ayuda técnica, ayuda médica, ayuda psicológica, para que uno pueda salir de esos momentos difíciles. Porque si Dios le dio el talento, uno se conoce a uno mismo, ha tenido resultados, yo creo que al momento de uno tener esto bajo uno, con la ayuda puede conseguir mucho. En el deporte es una muy buena opción aquí en Panamá, para que uno siga adelante, para que uno tenga un futuro. Antes era el béisbol, ahora también el fútbol. Hay muchas oportunidades, el basquetbol, hay muchas universidades hoy en día, buscando talentos en Panamá para darte una carrera, para darte una beca. Entonces, creo que hay que perseverar, hay que perseverar, hay que trabajar y hay que poner de parte de uno. Y vuelvo y repito, el que te diga que es fácil, es mentira y no sigas ese camino. Hola, soy Lenín Picota. Soy Carlos Lee y estás viendo Sport Windows. Estoy en Sports Windows. Make things happen. Haz que las cosas pasen. La verdad es que invitamos a todos esos niños que pertenecen al sector de Don Bosco, La Riviera, Don Bosco, Las Acacias, Belo Horizonte y áreas aledañas, que se integren a este torneo, a esta liga, a esta academia, que es muy importante porque los niños necesitan esa actividad, necesitan un incentivo aparte de lo que es el estudio. Porque haciendo eso, pues los muchachos los alejamos de todas esas malas costumbres que no queremos que haya en nuestro sistema. Estamos trabajando desde ahora, así que los papás que están interesados, por favor, bríndenle esa oportunidad a los muchachos que se lo merecen. Los esperamos aquí en Don Bosco Roberto Kelly. Hacemos que las cosas pasen con Sport Windows. La Fundación Gente TVN y TVMAX tiene como eslogan Haciendo la Diferencia. TVN desde que nace hace muchos años, nace ya con un vínculo muy fuerte entre el canal y la gente. Luego llega a TVMAX y se suma y siempre manteniendo esa esencia. Bueno, la misión de TVMAX desde su inicio hace ya ocho años, fue ser un canal alternativo que le ofrece entretenimiento y los mejores deportes, los que les gusta el panameño. Nuestras pantallas son un vehículo a través del cual nosotros apoyamos a nuestra audiencia. Buscamos de verdad ser ese puente entre la gente que necesita ser vista, la gente que necesita decir algo, pueda hacerlo y pueda ser escuchado a través de nosotros. Toda la infinidad de deportes es tema, lo que quiere es ser una ventana, darle la oportunidad. Todo ese tipo de apoyo y de la presencia de la marca y de ser la vitrina para todos estos muchachos es un incentivo, obviamente para mostrarlos y para que también las autoridades deportivas y la empresa privada vean esa oportunidad de desarrollo de atletas de alto nivel. Nosotros desde Fundación Gente TVN y TVMAX los invitamos a todos a unirse a estos esfuerzos que hacemos entre responsabilidad social, juntos de verdad podemos hacer la diferencia. Hola, soy Boris Castillo. Soy Miriam Betancourt y estoy en Sports Windows. Haz que las cosas pasen. Contáctanos en nuestras redes sociales y recuerda abrir tu perfil atlético en www.sports-windows.com Estamos esperando a personas como tú, que sueñan y hacen que las cosas pasen. Sports Windows fue gracias a TVMAX, pura pasión. ¡Suscríbete al canal!